Iniciamos nuestra reunión entonces correspondiente al 30 de diciembre del 2020 Bueno, ante todo, gracias a todos por seguir acompañándonos Bienvenido doctor Zafzai Paso entonces ahora, campana Y pasamos entonces a nuestro protocolo de inicio de reunión Con el saludo a las banderas Y empezamos Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires En breve, iniciaremos nuestra reunión Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors Iribarren, Castec Pulse Laboratorio, Doctor Grey Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina Que lleva adelante la filosofía de medicina para todos Lanús Consultores Consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica Con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente Y acompañarlo en todo su proceso de comunicación Colonia Express Empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros Que conecta a través del Río de la Plata Las ciudades de Buenos Aires Y Colonia del Sacramento Además de unir con buses exclusivos A Montevideo, Punta del Este Y otros destinos de Uruguay Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad Servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible Routini Wines La bodega más prestigiosa de Argentina Pone a disposición su tienda oficial Adquiera sus productos online y reciébalos en su casa Ingresando en www.tienda.rutiniwines.com SMS Buenos Aires Consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing Ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital En una amplia diversidad de industrias y mercados Siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica Hotel Libertador Un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires Con un diseño contemporáneo, interiores acogedores Y un servicio personalizado de estilo boutique Es la mejor opción para sus próximas reuniones Con más de 40 años de trayectoria El equipo del Libertador Hotel Lo espera para hacer de su evento o estadía Un momento memorable Señor secretario Gracias señor presidente Espero que se me escuche bien Sí Invitados y amigos, muy buenos días Preside la reunión online del miércoles 30 de diciembre y última reunión del año Nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda Como de costumbre, desde abajo de la piedra movediza del Tandil Al cierre de este encuentro, Alejandro ofrecerá un brindis de fin de año Y lamentablemente esta vez será virtual Quienes lo deseen podrán alzar sus copas desde donde se encuentren Para brindar por la paz, la prosperidad y la eternidad Para los tiempos que se avecinan Para enfrentar esos tiempos que se avecinan Me gustaría tomarme un segundo para leer una carta fechada el 6 de octubre de 1938 Dirigida al presidente de la nación, doctor Roberto M. Ortiz La carta dice De mi consideración Habiendo sido promulgada la ley que concede una asignación vitalicia a los expresidentes y vicepresidentes de la nación Cúmpleme dejar constancia ante el señor presidente En su carácter de jefe supremo de la nación que tiene a su cargo la administración general del país De mi decisión irrevocable de no acogerme a los beneficios de dicha ley Al adoptar esta actitud sigo íntimas convicciones en mi actitud Entregado desde los albores de mi vida a las inquietudes de la unión cívica radical Persiguiendo anhelos de bien público Jamás me puse a meditar en la larga corrida Acerca de las contingencias adversas o beneficiosas que los acontecimientos podían depararme No esperaba pues esta recompensa ni la deseo Y al renunciarla me complace comprobar que estoy de acuerdo con mis sentimientos más arraigados Confío en que Dios mediante de poder sobrellevar la vida con mi trabajo Sin acogerme a la ayuda de la república por cuya grandeza he luchado Y que si alguna vez he recogido amarguras y sinsabores Me siento recompensado por la fortuna de haberlo dado todo por la felicidad de mi patria Saluda al señor presidente Dio González Retomo ahora Nuestro informe de secretaría Nuestro invitado y orador de la fecha es el doctor Daniel Sabzai A quien damos una muy convenida Como el doctor Sabzai Sabemos que el suyo será un digno cierre Para un año que ha visto desfilar por nuestra tribuna A lo más granado de la vida nacional Además luego de tantos economistas, ingenieros y técnicos La palabra de un abogado y de un señor abogado debe ser más que bienvenida La disertación del doctor Sabzai es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021 El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño Quien también coordinará las preguntas que se le formulen Hoy por ser la última reunión del mes saludaremos a los consocios que cumplen años en diciembre El presidente del Comité de Compañerismo, Eduardo Casap Les ofrecerá el saludo habitual Por iniciativa de miembros de la próxima Junta que asumirá en julio de 2021 La Junta actual, mediante la creación del llamado Comité del Futuro Ha iniciado un ejercicio para examinar el funcionamiento y perspectivas futuras de un club como el nuestro Con el propósito de mejorar aquello susceptible de mejora e introducir los posibles cambios que quizás la realidad exija Para eso se ha distribuido una encuesta entre todos ustedes de cuya respuesta dependerán los pasos a seguir Por eso luego de mis palabras cederé este espacio a nuestro consocio Eduardo D'Alessio Titular de D'Alessio Irol, especialista en consultas de este tipo Quien por un par de minutos se referirá al sentido y oportunidad de la encuesta Tener mejor es responsabilidad de todos nosotros El próximo miércoles 6 de enero Ocupará nuestro consocio y amigo Marcos Pejá Quien ha titulado su disertación Oíd mortales Palabras que no solo corresponden a la primera estrofa del himno nacional Sino también al título de su reciente autobiografía Cuya lectura recomiendo Se lee como una novela de aventuras Si suelen escuchar radio no deberían asustar Se mencione a nuestro club Desde ayer y por gestión de nuestro capítulo médico Ambas emisoras ponen al aire Mensajes breves preparados por nuestros colegas médicos Y relacionados con el cuidado de la salud No alargar este informe no haré referencia A las numerosas actividades de servicio Que seguimos desarrollando Pero el club sigue activo Y me animo a decir Muy activo Gracias a todos por su participación Que lo hacen posible Y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy Adelante Eduardo por favor Luego de tus palabras hablará Clara Mariño Dispongo usted de cámaras Señor director Buenas tardes a todos Muchas gracias Les tomo un par de minutos Todos ustedes deberían haber recibido Una o dos veces un mail En el cual les solicitamos Contestar una encuesta Para el comité del futuro Es muy importante tener La mayor cantidad de representatividad De los socios del club Hasta ahora hay 50 que han contestado Pero esperamos Entonces Si ustedes han recibido Este pedido Y no han contestado No hace falta que vuelvan a buscar el mail Porque les vamos a enviar otro mañana Pero esta vez por favor Le pido Que encarecidamente Lo conteste Es una encuesta Si se quiere larga como encuesta Pero es corto Como pedido de esfuerzo A los socios Para el futuro de su club Les va a llevar Contestarlo Pero de la calidad Y profundidad De cada una de las respuestas Va a dar los resultados Que después nos servirán Para planificar El club del futuro Si alguno no lo ha recibido Fíjense que Muchas veces Pasan las siguientes cosas Nosotros mandamos miles De encuestas por semana Y tenemos una estadística Bastante afietada La mitad Por lo menos Son Se ha pasado de largo Sin haber notado El que envía O sender Es encuesta web Arroba D'Alessio Punto com Punto ar Otras veces Más o menos Un 30% Entran directamente A la casilla De correo no deseado O spam Así que les pediría Que la vuelvan A revisar En algunos casos Hay rechazos Porque El Firework De las empresas Por ahí No permiten Entrar En cuestas Pasa De vez en cuando Y hay un cierto Porcentaje De mails Que se pierden Y no sé cómo A pesar de que Se toman Todos los Los recaudos Así que Vamos a hacer Un nuevo envío Y el que contesta Por favor Si tiene algún amigo De nuevo Que no lo haya contestado No la reenvíen Porque no va a funcionar Así Cada encuesta Está encriptada Y se puede contestar Una sola vez Que les pidan Que lo Contesten Desde su mail Y si no lo han recibido Pídanle en todo caso A Carolina Que le vuelva A enviar el mail Hasta que Lo Consigan enviar Les agradezco Mucho A todos El esfuerzo Pero creo que Vale la pena Muchas gracias ¿Tari? Sí Eduardo Muchas gracias El orador de hoy El doctor Daniel Zapsay Es presidente De la Asociación Argentina De Derecho Constitucional Presidente Del Ingeniero De Derecho Constitucional Profesor Titular De Derecho Constitucional En la Universidad De Buenos Aires Profesor Invitado De las Universidades De Estraburgo Texas E Internacional De Andalucía Es director De la carrera De posgrado De Derecho Constitucional De la UBA Ha sido Condecorado Por el Gobierno De Francia Y por la Universidad Autónoma De México Ha sido Premio Conex Premio Justicia UCES Premio Jean Calvé Al Pensamiento Por el Foro Económico Y Social Y además Es autor De diversos Artículos Y libros Tanto En la Argentina Como en el exterior Daniel Daniel Sapsay Es realmente un gusto Saludarlo Y lo escuchamos Doctor Sapsay Está muteado Está muteado Está muteado Ahí Bueno Muchísimas gracias Al arquitecto Marolda Y al doctor Negri Por esta invitación Para mí Es una inmensa De ustedes Con personalidades Tan destacadas Que han dado Tanto al país Y yo quiero nombrar Solo a uno De los presentes Al doctor Juan Carlos Parodi Johnny Para mí Que salvó la vida De mi padre Que era rotario Fernando Leonidas Sapsay Ya hace 27 años Con sus friends Espero que en algún momento El premio De medicina Porque lo tiene De sobra Merecido Así que un gran abrazo Johnny Muchas gracias Nuevamente Por haberlo salvado A mi padre Que pudo vivir Muchos años más Gracias a ti El día de hoy Y por La sugerencia De Clara Mariño Esa gran periodista Que conozco Hace tantos años Si no me equivoco El título exacto Clara Es la encerrona De la justicia ¿No es cierto? Sí Ahí está Creo que me toca Primero Sí ¿No? Es eso Creo que me toca Primero hablar Más o menos Unos 25 minutos ¿No? O es todo a través De preguntas Zonas Después Preguntas Primero Preguntas No No Claro Que son 25 o 30 minutos Perdón por el despiste Exactamente Perfecto Perfecto Bueno Vamos adelante entonces La justicia Es un tema Como bien saben Clave De la democracia Del estado De derecho Para un sistema Democrático Y republicano La justicia Es un valor Esencial Un órgano Es el órgano Que permite Que el régimen Que se genera Con el constitucionalismo Que es el movimiento De ideas Que asimila A la democracia Republicana Constitucional Y que subordina A la Los actos De los gobernadores De estado A El control De los órganos De justicia Por eso Estado De derecho Es decir Antes de estar Necesariamente Contenidos Dentro de lo que yo Denomino El guión De la constitución Es decir Lo que prevé Como actos Que pueden realizar Su competencia Sus atribuciones Y por sobre todas Las cosas El respeto De los derechos Y libertades De los gobernados No olvidemos Realismo Si algo Extraordinario Creó Fue Una suerte De modificación En la titularidad De la soberanía Que se trasladó Del soberano El monarca Al pueblo El pueblo que elige El pueblo elector El electorado Pues bien Esas sales Básicas Del estado De derecho Si no son Objetos De control Dentro de un esquema Que se debe regir Por la separación De principios De separación De poderes Que Formulara De manera genial Y absolutamente El gran Montesquieu En el espíritu De las leyes Le dedicó Un artículo Un capítulo Especial Titulado La separación De los poderes Y allí Él pone De manifiesto Cuál es Bóveda De esa separación No Meramente La división Funcional Sino Básicamente Que se ponga En marcha La función De control No olvidemos Que él decía Que es necesario Por la fuerza De las cosas Que el poder Detuviese al poder Lo rato Que el poder Corrompía Que el poder Absoluto Corrompía Absolutamente Y James Madison Cuando sale De la convención De Filadelfia La que Va a Constituir En 1887 Dijo Que a partir De ahora Ya no gobernarán Más los hombres Y no las instituciones Creo Que las tres frases De tres personas Claves De los tres países Donde se acunó El constitucionalismo Me refiero a Francia Inglaterra En esa época Estados Unidos De Norteamérica Dan un marco Perfecto A lo que es La justicia Es decir La clave Para tener Un estado de derecho Y por eso Debe ser independiente No por casualidad En el preámbulo De la constitución De la nación argentina Hay un único Activo Una única meta De carácter institucional Afianzar la justicia Nuestros padres fundadores Que allí estaba El gran secreto Para tener Una constitución Que realmente Rigiese Una república Que fuese Una realidad El afianzamiento De la justicia Y sabían En la asignatura Pendiente Tan grave Que arrastrábamos Desde la colonia Hispana Que fue Una marquilla Absoluta Perfecta Y que además Se trató De meros delegados Que ni siquiera Cumplían con Porque decían Que las normas Se ahorran Pero no se cumplen Cuando le llegaban De España Eso fue Digamos Lo que nos acunó Afortunadamente Mariano Moreno Tradujo El contrato social O tratado De derechos políticos De Rousseau En donde apareció Otra idea La idea Precisamente Del estado De derecho Surge De ese Extraordinario Libro Que él tradujo Gracias A algo Muy curioso El contrabando El contrabando Que asolaba En aquella época Al puerto De Buenos Aires No solo traía Mercaderías Traía libros Los libros heréticos Productos De los padres Del constitucionalismo Curiosamente Muchos fueron A parar En la época De Chukisaca Donde Moreno Estudió derecho Y él Allí Ya fue Un alumno Destacadísimo Y el rector Que era el padre Terraza Fíjense Que contradicción Le dio Acceso A los libros Porque era Libro Entre los cuales El libro De Rousseau Moreno Ya hablaba Muy francés Y bueno Lo pudo traducir A la perfección Y él Tenía 32 años En una situación Tan extraña Si se puede decir así Pues bien Dicho esto En la introducción No hay duda Que lo que separa La democracia De una autocracia Es la presencia O no De una justicia Valaderamente Independiente Siva Los aspectos Que solo Les dije algunos Para no agotar De lo contrario No hay Democracia Y que por el contrario La autocracia Es exactamente Auto Auto es uno Y Kratos gobierno Por lo tanto Si es el gobierno De uno solo Es solo También es el que Entre comillas Hace justicia Porque las autocracias No hay gobernados Hay súbditos Que no son titulares De ningún tipo De derechos Así las cosas Nuestro país Marca A pesar De la voluntad De nuestros padres Constituyentes Una enorme Dificultad De consolidación De una justicia Independiente Esto nos atraviesa En toda nuestra historia Lamentablemente Nos sigue persiguiendo Y en ella Uno de los aspectos Más dramáticos Más acuciantes Más peligrosos Más yo diría Que nuestra justicia Está absolutamente Al borde del precipicio Pero vayamos por partes Hablemos De la justicia K La justicia De los kirchner Para lo cual Debo comenzar Con Santa Cruz Que es la cuna Del modelo Una mini Venezuela En donde Si ustedes recuerdan Cuando Néstor Asume La gobernación Por primera vez En 1991 Toma dos decisiones La primera Remover Al procurador General De la provincia Eduardo Sosa Usaba de una movilidad Del mismo modo Que los miembros Del Superior Tribunal De Justicia Que es la Corte Suprema Provincial ¿Cómo lo hace? De la manera Más cínica posible Y con la complicidad De su mujer Que era Legisladora Provincial Presentan un proyecto Por el cual Se divide La Procuración General En Fiscalía General Y Defensa General Entonces Al pobre Eduardo Sosa Le notifican Que ya no es Más general Porque ya no Hay más cargo Aunque les parezca Mentira Y con el toque De realismo Mágico De costumbrismo Que puede tener En realidad es dramático De un plumazo Y yo tuve El inmenso honor De que cuando Se agotó El derecho interno De las instancias Internas Cruz Fui yo quien Lo patrociné Ante la Corte Suprema De Justicia De la Nación De lo cual Me honro Y que conseguí Tres fallos Con los cuales De distintas maneras Y con distintas Composiciones La reposición Del procurador general En su cargo Pero que no fueron Cumplidos Por un lado Para mí Es una nota De un éxito Profesional Pero en los hechos Es un fracaso Esa es la verdad A la magia Kirchner Que todo lo puede En la destrucción De la legalidad Democrática Segundo acto Ampliar el número De miembros Del Superior Tribunal de Justicia Siguiendo el ejemplo Del Menem Les recordarán En el 89 Todo precedente Luego De tres A cinco miembros Les era suficiente Porque uno estaba vacante Y fíjense Qué casualidad Saben a quién Designan Como presidente Del Superior Tribunal A Salini Ese personaje Que los Está en equipo Siempre Un ex maoísta Cordobés Transformado En pingüino Y que hoy Es el procurador Tercero Tesoro De la nación Ya vamos a volver A eso Pues bien Con ese bagaje Poco a poco La democracia Santa Cruceña La hacen pedazos Porque eso Eso prosigue Con la persecución A los periodistas Se incendian Medios independientes Con la colonización De los órganos De control Tanto la Contraloría General Como la Auditoría De la provincia Todos los órganos De control Son colonizados Por amigos E inclusive Entre los fiscales Ustedes recordarán Una de las más importantes Es Una sobrina Kirchner Romina Mercado Que sigue Esa A quien por ejemplo Le tocó investigar El tema De los terrenos fiscales De Calafate Que los cajoneó Desde hace años Y por supuesto Ese hecho De corrupto Es carnaloso Queda impune Como también Le toca ahora Hacer la instrucción De la muerte Del exsecretario De Cristina Kirchner Ustedes recordarán Pues bien Junto a ello Un sistema En el cual Si no hay Empresas privadas Es decir No venta Por el empleo Si no más Es en lo público ¿Qué quiero decir Con esto? Que por lo Clientelismo Está a la orden Del día Obviamente Cómo se atrapan A los electorados Demuestran El modo Como ganan Las elecciones Que de todos modos Prácticamente Antes de cada elección General Cambian las reglas De juego Para confundir Y acomodarlas Por un riesgo Deternado El cambio De las circunscripciones Del modo Como se trazan Las circunscripciones Por ejemplo La ley de lemas Extender la ley de lemas Contra el que dice La propia constitución A la elección De gobernadores Y así podríamos seguir Esa es La institucionalidad De Santa Cruz Cuando dicen Nos quieren llevar A Venezuela No, nos quieren llevar A Santa Cruz Está mucho más cerca Muchachos Vayan a visitar Van a ver Que paraíso Que paraíso Democrático Pues bien ¿Cuál ha sido Desde los K La evolución De la justicia A nivel nacional? Primero se produjo Con esto En el 2003 Lo que yo llamo La etapa De la cero No olvidemos Que él llega Con el 22% A través de un sistema Increíble El que pierde Gana Les recordarán Que en esa elección En donde se presentaron Tres candidatos Justicialistas Casi tres candidatos Radicales La interna Fue la externa Pero mi interés Es que los tres Candidatos Justicialistas Que competían El que ganó Fue Menem Que sacó Casi 25% De los votos Y Néstor Kirchner Con el apoyo En ese momento Presidente Presidente Dual Presidente Provisional Sacó El 22% Por los malabarismos De la mala redacción De nuestras leyes En lugar de producirse Una segunda vuelta Entre los que seguían A Carlos Menem Único Ganador De un sistema De Balotage Que renuncia A la segunda vuelta Otra Hazaña argentina No hay otro caso En lugar De haber tenido Una doble vuelta Entre Néstor Kirchner Y Ricardo López Murphy Que estaba atrás En dos tantos y medios Que es lo que debería ¿No? Con una interpretación Que se hizo Se dio por ganador A Néstor Kirchner ¿Qué quiero decir? Con esto Era muy débil Tenía un apoyo Solo del 22% Entonces empezó Con la seducción ¿Cuál fue el primer Hecho de seducción? Que aplaudimos El decreto 222-03 Se autolimitó En la designación De los miembros De la Corte Suprema Este decreto Que está vigente Que es muy bueno Que ya habían sido Sus bases Armadas En un documento Que se llamó Una corte para la democracia De seis ONGs Entre las cuales La Fundación de Ambientes De recursos naturales Que se dirigía Pero Y otras cinco más No me pertenen Para designarla Pero lo pueden consultar En Google El ex ministro De justicia Vélez Nos convocó A los directores Ejecutivos De esas seis ONGs Para que Elaborásemos Trasladáramos A Proyectos De decreto Que decíamos En el documento Y así se hizo Néstor Kirchner En un acto Que es donde estuvimos Todos En la Casa Rosada En el Salón Blanco Habló De gente Victoria De la democracia Que significaba Un presidente Que se autolimitaba Lo cual nos parece Muy bien Ya Es decir Un procedimiento Por el que se exige Que el presidente Primero Formule Ponga A candidatos Para cargos vacantes A la Corte Suprema Luego Hay un periodo De quince días Durante los cuales La ciudadanía Los organismos Especializados Academias Etcétera Pueden presentar Observaciones Y comentarios Eso a la luz De la difusión De los antecedentes Adicionales De las personas Que se proponen Y Del cumplimiento De las obligaciones Fiscales Por parte de estos Declaración jurada Que tiene que ser Hecha Con los mismos También Muy bien Evidentemente Esto permitió La selección De juristas Personajes Como los que fueron Parte de la corte De Menem Que yo digo Un nazareno No podría haber sido Si hubiera tenido Este decreto Ni portero De la corte Suprema No tenía antecedentes Algunos Más de haber sido Jefe de policía De La Rioja Y miembro Del menem Sin embargo Debo decir Que me pareció Muy mal El modo Como se lo sacó A zapatillazos Los de Menem Y mal francés A los miembros De esa corte Porque fue Muy mal precedente Que ahora Me parece que Cristinita Le encantaría repetir Todos los precedentes Malos Y estoy hablando De personajes Que yo me cansé De criticar Pero que fueron Pésimos ministros De la corte Que nunca debieron ser Igual Una vez instalados No se los debe Sacar a zapatillazos Como se dice Una de cal Y una de arena Por un lado Es excelente decreto Por otro lado Para hacer las vacantes Correr los casos A quienes Eran Digamos Los miembros De la llamada Corte de los milagros O mayoría automática Que había confirmado Actos tan Contrarios a derecho Durante toda La dinastía Menem Pues bien ¿Qué ocurre? Ocurre ya allí Un primer episodio Sumamente Criticable La designación De Zaffaroni Más allá De lo ideológico No me refiero A eso Me refiero A que este señor Surge bien claro En la audiencia Pública Que se hace En el Senado En gran medida Gracias a una Extraordinaria Presentación Del entonces Senador Terraria Él no había cumplido Con el pago De impuestos Durante años O sea Que había que bajar Esa candidatura Y del mismo Decreto Se exigía La absoluta Transparencia En el cumplimiento Del pago Pero bueno Estaban empecinados En ponerlo Obviamente Y tenían razón Hasta el día De hoy Les es muy funcional Zafa Nos hace zafar De cantidad De cosas Pues bien Además Un abolicionista Que ha provocado La muerte De miles de personas Como sabemos Mucho más Que en los mismos El proceso Pero Importa Total Si lo dice Es derecha ¿No? Pues bien Son pequeños Asteriscos A mí me encantan Los asteriscos Las Cortes Supremas A lo largo De nuestra historia Lamentable Mucho que decía En gran parte Por la involución Por el Lo que yo llamo El péndulo Es decir Gobiernos de Iubi Gobiernos de facto Cuando llegaba Un nuevo gobierno De Faba La corte suprema Anterior Cuando llegaba Uno de Iubi Era entonces Lo mismo Porque no iba a mantener Un gobierno De un gobierno De una corte De un gobierno De facto Entonces Fíjense Qué curioso Las Cortes Supremas De los Estados Unidos Que son el modelo De funcionamiento En toda su Contextuado De la Constitución De Ciudadelfia Como prácticamente Toda la parte orgánica De nuestra Constitución A esas cortes Se las conoce Por el nombre De sus presidentes La corte de Marcia La corte de Hamburga Etcétera Etcétera Acá se las conoce Por los nombres De los presidentes De la república Que en ese momento Presidían la nación Parece simplemente Un juego de palabras Sin embargo Para mí es muy profundo No es por casualidad Es por hacerse en la cañada Es muy profundo Así con la corte Como el presidente Porque claro Casi siempre Las cortes Hicieron la corte Al gobierno de turno Probablemente fue así Esto fue un artículo Que tituló Un suplemento Desde hace muchos años Que Y pidió la nación Y que había aventura Fue el que Declaraciones Que pidió A distintos Constitucionalistas Parece que a mí Se me deslizó eso Lo de hacer la corte Al gobierno de turno Y le puso como título Al Al suplemento Hacer la corte Al gobierno de turno Muy bien Creo que Muy bien Los doce años Y medios K Creo que Prosiguieron De una manera Brutal Y acentuada La gran corrupción Inició Menem No es que no hubiese Antes corrupción Pero Creo que fue una corrupción Mínima Al lado de lo que ya Con Menem Se mostró Y con los K ¿Para qué lo vamos a ganar? Se recontra Mónica Ese plan Tremendo Impunidad Sin embargo A que Se produjeran O se iniciaran Una cantidad De denuncias Y de juicios Durante Ya durante La segunda Esto es muy importante Con la lucha Esto no aparece Con más Esto prosigue Con más Pero ya Juicios muy avanzados Sin plan Procesamiento Difícil Provinen De la época De su presidente No olvidemos Empezando por Otte Sur Siguiendo por Cuadra Grandes causas Son anteriores Con lo cual Digo para ir Destruyendo el relato Y se Implicó Para La actual Vicepresidenta Y para mí La presidenta En los hechos Cristina Kirchner Evidentemente Es muy grave Porque son Doce Procesamientos En hechos Gravísimos Y hay Seis Elevaciones A juicio Oral Varios De esos Juicios Orales Sobre todo Uno Ya se inició Y si bien Va lento Sigue en marcha Estás Estás Vivimos Y Es decir Esto hace Que la señora Estén Realmente Muy acorralada Yo creo Y no lo digo yo Lo dicen los principales Comentaristas Capíticos Esa Esa Fórmula Y Un Presidencialismo Es decir Un vicepresidente Que se autoproclama A candidato A tal Y que invita A quien va a ser El candidato A presidente Por un tuit Esto también Es único En la historia De la humanidad En la historia Electoral De un estado De derecho En el que gana Kirchner Esta es otra Rareza Nosotros somos Muy pródigos En la res Bueno Eso evidentemente No podía Traer más Institucionalidad Solo personas Muy incautas Para buscar Otra cosa O interesadas Podían pensar Que Fernández Iba a hacer Otra cosa Que iba a ser Moderado Que iba a redemoralizar Que venían mejores Todo ese verso Solo lo podíamos Creer personas Ingenuas Personas interesadas En que en el fondo Les gusta Porque el peronismo Es muy pródigo En una sociedad Que lamentablemente Somos muy corruptos Es nuestra ADN No es que los gobiernos Provengan De un ovni Que los deposita Y tenemos que soportar La corrupción Esto viene de nosotros mismos Entonces no es casualidad Que haya tanta empatía Con ese tipo de personas A mí muchas veces Me han dicho Lo que usted dice Es muy interesante Pero no es para la Argentina Es para países serios Como Suiza Nosotros tenemos que estar Gobernados Por personas hábiles Que saben gobernar Saber gobernar Quiere decir ser corrupto Para esa gente Y ha aceptado Y muchos dicen Y corrupción es en todos lados ¿Qué le vas a hacer? O Para llegar ahí Hay que ser corrupto Todos los justificativos Y ahí los tenemos Eso produjo La primer gran Inconstitucionalidad Una mutación De régimen El presidencialismo Devino El presidencialismo En la abierta violación Al artículo 87 Él dice que el titular De la presidencia Al artículo Es un ciudadano Con el título De presidenta De la nación Argentina Y resulta Que no es así En la Argentina Desde 2019 La presidenta Es Cristina El que no lo quiere ver Porque no le conviene O sigue Absolutamente Embaucado Si me permite En el término Pero es así Ese ya es el primer paso Esa rara Esa rara Transacción Tan extraña De una Futura vicepresidente Porque era casi seguro Que va a ser así Que renuncie A ser presidente Para ofrecerle El cargo A una persona Con la que además Había peleado Claro Que se olvidó Y dijo todo lo contrario Pero no importa Habla de la captadura moral De quien supuestamente Nuestro presidente Pues bien De ese dealing Entre ellos Era obvio Que lo que se trataba Yo te hago presidente Y vos lográs Que yo salgo A la actitud Es clarísimo Que eso Bueno Ese plan A más de un año De su puesta en marcha Ha fracasado Antes No han logrado Todavía Con todo lo que hacen Diariamente Para destruir Y ahí viene la encerrona Al Poder Judicial El Poder Judicial Los hombros de control Sin embargo Las causas Siguen viviendo Y la señora Cada vez más desesperada Mandando cartitas Cartitas Que no sé Se debe creer Catalina Lagrando Isabel I de Inglaterra Debe estar identificado Lucrecia Borja Ellas escribían cartas No había internet Cartas en las que Reniga del constitucionalismo Dice que Montesquieu Es una antigua Solo una persona Corralada Puede decir Pará Ninguna democracia Nadie se animaría Aunque lo piense A decir una cosa ¿Por qué? Porque lo nuevo Es lo que ella quiere revivir De la media La democracia La monarquía absoluta Ella se identifica Con esos personajes Esas grandes monarcas Que manejaban Con un dedo La vida Y los bienes De la persona Eso le encantaría Eso es lo nuevo Eso es lo que ella Nos ofrece Para que nosotros Nos actualicemos Dios nos libre Y nos guarde Por favor Pero ahí estamos Porque la cosa Es corsi Es ricorsi A veces va para adelante A veces va para atrás Yo ese plan Lo llamo un trabajo De zapa Que empieza Desde el día siguiente Que asume El barco Primero con la Colonización De los órganos De control Salini va a parar A la Procuración General de Tesoro Imagínense El jefe De los abogados Es una persona Que está procesada Por defraudación Al Estado Y es el que debe Asesorar al presidente En todos los juicios Que precisamente Dañan el patrimonio Del Estado Esto es único En el mundo También Es otra Otra maravilla Que nosotros Hemos logrado Ser precursores Para seguir Por La oficina Anticorrupción El famoso Crouse Era de Tinelli Lo sacaron Y no es un chiste Que lo primero Que se le ocurrió Es renunciar A denunciar A los funcionarios Que es la función De la oficina Anticorrupción Juan Cruz En la UIF La unidad De información financiera Donde había Un excelente Funcionario Del Gafi Mariano Ah Que barbaridad Bueno Ya no va a venir El nombre Que barbaridad Pero bueno Igual ustedes saben A quien me refiero Bueno Todo eso se vino abajo Además el mismo Cruz Ha ido poco a poco Limitando A las acciones Del gobierno Ante Con los Paraísos fiscales En Panamá Y demás O accionar Pero no a todo Lo que pueda afectar A los casos No digo que esté mal Otro Claro que lo tienen que hacer El problema Es que sea unidireccional Y después Un trabajo Casi diario De destrucción De pruebas De tratar De volar Fiscales De tratar De volar Jueces De eso se trató Con Brugle Castelli Y Bertucci Ustedes recordarán Con un pésimo fallo Para mi modo de ver La Corte Suprema Que quiso quedar bien Con todos No quedó bien Con ninguno Porque de todas maneras No los pudo sacar De un plumazo Todavía están allá Sentados Lo que sabía Que los concursos Ante el Consejo De la Magistratura Duran por lo menos Dos o tres años Así que Es imposible Sacarse Por eso Bueno Creo que acercando Al final Así que También me voy a acercar Al final Si no No es cierto Clara Estoy agotando Los 25 o 30 minutos Exacto Exacto Así pasó Exacto A las preguntas Ya voy al final Pues bien Entonces como conclusión Hoy Tenemos Justicia Capar Y recuerdo En particular A tres jueces Provinciales Del caso Vicentín Lorenzino Del caso De los Echeveres Castaño La jueza Castaño Y la jueza Mauricio Que de la Clarión Constitucional Un decreto En esa urgencia De Alberto En materia penal Que está Echeveres Perido Por la Constitución Pero hay jueces De los malos De justicia Legítima Como este juez Subrogante Cuyo nombre Prefiero no recordar Que premió Ayer A Cristina Kirchner Con dos Jubilaciones De privilegio Y un Retroactivo Millonario Mientras Se les dio El hachazo Más grande De la historia A los jubilados Así que La justicia En el precipicio De nosotros Depende Que no se caiga Salvemos La República Argentina Muchas gracias Muchísimas gracias Doctor Sapsay La primera Pregunta es Doctor Sapsay ¿Usted cree Que la división De poderes Que nos viene De la época De Montesquieu Está hoy En riesgo En la Argentina? Sí En gravísimo Riesgo Fíjese Que no solo En gravísimo Riesgo No existió Durante gran Parte de la Pandemia Porque El legislativo Se declaró En receso Durante cinco Meses Y el judicial De feria Es decir Que casi No actuó Es decir Que dio el gobierno De uno solo Por eso Nos llenamos De decretos Necesitores Constitucionales Porque no olvidemos Que como Principio General El artículo 99 Inciso Tercero Prohíbe El dictado Por parte Del presidente De decretos De contenido Legislativo Entonces No solo Está en peligro No hay División De poderes Solo Queda Todavía Algunos Fallos Que nos Donde Yo Dice Como El de Casación Penal De los jueces Barroeta Venia Y Petrone Que confirmaron La constitucionalidad De la ley Del arrepentido Como La queja Que fue rechazada Con un 180 Y que Confirmó La condena De Vudú Y algunos otros Para hacer honor A jueces Que son jueces De la ley Pero Los demás Son De hecho Y lachas En el principio De ese partido De poderes Lo digo así Si Siempre De la voz Doctor Sapsay ¿Cómo evalúa Usted El rol Y la posición De la oposición Con respecto A estos temas Que usted Ha señalado En defensa De Un sistema De poderes Independientes ¿Cómo está Funcionando hoy La oposición? ¿Cree que es Efectiva? Es un tema Muy delicado Por dos motivos Primero No quiero ser Muy crítico Porque Eco que tenemos Y creo que Sería un gravísimo Error Como veo Que aparezcan Otras alternativas No peronistas A un sistema Que nos lleva Absolutamente A la destrucción Democrática No tenemos Muchas chances De elecciones Esa es mi opinión ¿Qué es lo que hay De bueno? Sigue unida Ya hay muchísimo Sigue unida Y representa Más del 40% Que no es poca cosa El judicialismo Siempre ha Desquiciado La oposición La ha fragmentado Ha comprado Ha dividido Esta vez no pudo Solamente Mínimamente Lo pudo hacer Y le cuesta mucho Porque diputados Naufragan Proyectos muy importantes Como de La reforma De la justicia La modificación De la ley Del protodoro General de la nación Entre muchas otras Lo que no es poca cosa Creo que No nos queda Ni modo de ver Otra posibilidad De que demostrar Nuestro apego Con la república En las elecciones Intermedias De Primero las paso Que las vamos a tener Afortunadamente A pesar de que siempre Me puse Esta vez son muy Porque creo que Unen a la oposición Votar A todos Por el cambio Y fui muy crítico De Macri Y soy muy crítico De mucho De lo que hacen Y lo que no hacen Sin embargo Básicamente Son republicanos La gran mayoría De ellos Y el gobierno de Macri Con todos sus defectos Tuvimos libertad Por cuatro años Ese es mi pensamiento Así que yo no voy A criticarla Porque creo que es un error Doctor ¿Cuál es Su evaluación Sobre la presentación De Horacio Rodríguez Larreta Ante la corte Frente al recorte De los fondos De coparticipación Es lo que corresponde Porque el recorte Es una seria violación Del sistema Que la reforma Del 94 Y dio En el artículo 75 Inciso segundo Una ley de coparticipación Federal de impuestos Que debía ser decidida Una ley De convenio Entre las provincias Y la nación Y la ciudad de Buenos Aires Está expresamente dicho Es decir Y allí es un largo Inciso Muy largo No voy a Dar el tiempo Pero lo pueden leer Lo que se hizo Militarialmente Viola de manera Grosera Lo que ahí Por lo tanto El corte Ya debió de haberse Pronunciado Porque ya lo hizo Con casos similares Poco después Que asumió Macri Ustedes se acordarán Por reclamos De las provincias De San Luis Santa Fe Incisamente Por hechos Que habían sido Similares A lo que El presidente Hizo con la nación Y después Ratificó La mayoría De la nación Así que Es la mente Deberá ser Debo decirles Que hoy Está en la justicia Un amparo Que interpusimos Una agrupación De profesores Profesores de Afectados Afectados Como ciudadanos De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Como habitantes ¿Por qué? Porque se nos Afecta Nuestro derecho En la seguridad Y recorce Pero creo que Es muy importante Que todos Luchemos Porque nosotros Llegamos Por una vía Diferente De la del gobierno De la ciudad Que va además A la audiencia originaria Nosotros luchamos Los propios derechos Fundamentalmente El derecho A vivir en la libertad Y en seguridad Este hecho Del presidente Nos hace al Senado Doctor Acá tengo Un comentario Y al mismo tiempo Una pregunta Es del doctor Parodi Que dice Que una vez Se reunió Con un funcionario De Singapur Que se lamentaba De un país Como la Argentina Con tantas posibilidades Y en crisis Y le dio Un consejo Es decir Que Argentina Debería Generar Una justicia Independiente Y eficiente Crear Una elite Burocrática Para tener Los mejores Empleados públicos Y docentes Y crear Una brigada Anticorrupción Con amplios poderes La pregunta es ¿Qué opina De estos tres Consejos Del funcionario De Singapur Extraordinarios Consejos Que comparto Y yo Y me formé En mi posgrado En Francia Francia Exhibe eso Lo de la elite Son las grandes Escuelas francesas Que no solo Forman Los futuros Grandes funcionarios Tienen los futuros Grandes directores De empresas Si ustedes Miran Casi todos Los presidentes De rectores De general De CNG Como dicen ellos Que son los jefes De las empresas Se formaron En la Escuela Nacional De la Administración Juntos Con los que Después son Los grandes Responsables Públicos Que son grandes Esa elite Por supuesto Por excelencia Y los jueces Surgen De la Escuela De la Magistratura Que son Cien de trabajo Siete años Donde Cinco Se forman Dentro de la escuela Y dos En un estudio Jurídico Que como pasantes Están obligados A tomarlos Después se sale El orden Del mérito Que es elevado A la ejecutiva Y el ejecutivo Sigue celosamente Esa orden Del mérito Fundada en el mérito El mérito Es fundamental El mérito De Singapur Se resume El mérito Y cuando hay mérito Es porque se luchó Contra la corrupción La tercera parte Nada más sabio Pero es un pequeño país Un país Una ciudad Estado Es una potencia mundial No es por casualidad Doctor Pregunta ¿Cómo empezamos A cambiar Las anomalías Institucionales Que usted Ha descrito muy bien Pero la pregunta es ¿Cómo la cambiamos? ¿Desde dónde? Mire, Clara Ve a caer en la psicología Que no es lo mío Pero creo que acá se aplica Mirándonos a nosotros mismos Analizándonos nosotros Cómo actuamos nosotros Cómo votamos Cómo actuamos Frente a las obligaciones Que debemos cumplir Cómo actuamos Como ciudadanos Cómo Actuamos Moralmente Si mantenemos Principios O tenemos Dobles morales Etcétera Etcétera Si no hay una gran Internacional Es muy difícil Modificar los comportamientos Colectivos Las sociedades Democráticas Se forman por individuos Que actúan Colectivamente Pero si vivos Ciudadanos Valerosos Prudentes Éticos No hay democracia Consolidadas Justicias Independientes Esa es mi idea Usted gozó En un momento La necesidad De la unidad De la oposición Y que han aparecido Bueno Algunos movimientos O partidos Colaterales La pregunta es ¿Qué consejo Le daría a usted A esa oposición Hoy? Le diría Que por favor No caiga en la trampa Que no caiga En el hedonismo En el narcisismo Que negocien O cambiemos Y que cambiemos Tenga la generosidad De abrirse Creo que ya lo han hecho Con algunos Es un grave error Porque si precisamente Se autodefine Como libertario Es una república Lo que se juega Es la república Es decir Si no se logra La mayoría En diputados Y si no se logra Ganar algunos senadores Estamos fritos Perdón En el animal francés No Se equivoquen En las elecciones Legislativas Presidenciales Si se dispersan Los votos Se derrotan Lugares en legislativo Su tema electoral No me voy a poner acá Es matemático Por el sistema Reparto Que tenemos La mayor cantidad De propuestas Se diluyen Más votos Sobre todo En la oposición Ya pasó muchas veces En el sector No peronista Este es el consejo Y el pedido A amigos Y mucha gente Que aprecio Y respeto No se equivoquen No pongan A la democracia Y si los dice Alguien que fue Muy crítico Con Macri Que no ocupó Ningún puesto Que no quise Ocupar Pero que no ve Otra salida Es democracia Autocracia Esa es Desgraciadamente La encerrona En que nos encontramos Se lo pido Encarecidamente No se equivoquen Doctor ¿Cuál es Su evaluación Sobre lo que sucedió En la corte Es decir El comportamiento De la corte Bajo presión Y algunos fallos Que ha producido Este año Bueno Lamentablemente Si bien Cuando uno hace un balance Ha sido una corte Predominantemente Independiente Debo decir Porque no tenemos Que olvidar Por algunos fallos Importantes Que no nos gustan Otros que son muy buenos Empezando por El que declaró Inconstitucional La democratización De la justicia Lo que evolucionó En la protección De intereses difusos En la situación De la mujer En fin Podría seguir Pero Pero Hay Miembros Que tienen su corazoncito Es decir No olvidemos Su origen Entonces En algunas circunstancias Se ve bien La diferencia Por ejemplo El haber esperado Durante como Cuatro años Para sacar El fallo San Luis Apenas asumía El gobierno Macri Sabiendo Que recibía Las arcas vacías Fue un golpe Bajo No hacer lo mismo Utilizando el precedente Cuando le dan Un hachazo Absolutamente Inconstitucional Al jefe de gobierno De la ciudad O mejor dicho A la ciudad Autónoma A todos los porteños Es lamentable También Dejo a salvo El señor presidente De la Corte Suprema De Justicia De la Nación El doctor Carlos Rosa Cada una De sus disidencias Son notables Él ha actuado Por hecho No por casualidad Fue un asesor De Carlos Nino Y de Raúl Alfonsín Eso no lo debemos olvidar Fue una gran decisión De Macri Todo lo que Él ha querido Ensuciarlo Pero no lo pueden Ensuciar Tienen nada Para ser ensuciado Salvo la estupidez De decir Que fue el abogado De grandes empresas Como si fuera Claro Odia a las grandes empresas Ya sabemos Pero eso De ninguna manera Invalida Que una persona Llegue a la Corte Suprema Doctor ¿Qué es lo que Puede hacer la sociedad Frente a lo que Sucede por ejemplo Con el caso Vudú Que no hay un acatamiento O un fallo De la Corte Y vemos a un juez Como obligado Que se toma De todos los tiempos Y los recursos Para no pronunciarse ¿Qué salida hay Frente a esto? Bueno Hay algo Que yo no dije Hasta ahora Y que me parece Muy importante Que es Que no hay duda Que ha habido Una reacción extraordinaria De una parte De la sociedad Yo creo Que es ese 41% Y se agrega Más de eso Los ocho banderazos Tuvieron un efecto Fenomenal Esos que no hubieran Podido dar Esas sentencias Si no se hubieran Sentido avalados Por esas acciones De la sociedad Por la cantidad De cartas de lectores La cantidad Que se han Informado Usted no se imagina La cantidad Que me llaman La abrazo al Congreso La abrazo a la justicia Las antorchas La cantidad Están todos ensayados Están todos trabajados Son muy eficaces Gente que sale De su letargo Señoras grandes Hay grupos Del exterior Capítulo de Alemania Que ayudan muchísimo Inclusive con fondos Para precisamente Generar Pagar banderas Muchas cosas Que no se hacen De la nada Es gracias a esos argentinos Que viven en el exterior En lugares más recóndidos Yo los conocí Porque me pidieron un Zoom Y la verdad Que me conmovió Muchísima esta gente Cómo se siente En argentinos Cómo ayudan Y así brotan Todos los días Justamente antes De entrar a la conferencia Un grupo De señoras Ha trabajado mucho Mucho, mucho Que ya estuvieron En otras organizaciones Como Será Justicia Entre otras Algunas de ellas Quieren trabajar En el tema de Vudú Precisamente No apelan La decisión De obligado La no decisión Ver qué se puede hacer Si se puede Distribuir Denuncias penales Como victimación En fin Se puede hacer muchísimo Traten de unirse A toda la gente Del mayor Estrépito Que los ciudadanos Hagamos Más difícil Les va a ser Doctor Zapasay De cara Al año que viene ¿Cuáles serían Los peligros Desde el punto de vista Institucional Referentes a la justicia Que usted teme De alguna manera? ¿Cuáles son Los peligros mayores? Mire, muchísimo Porque la desesperación De esta mujer No tiene límites Y es capaz De hacer cualquier cosa En esa desesperación Se juega la libertad De ella La libertad De sus hijos Si le importan Tanto Debe tener mucho miedo De que hablen Así que es lo mismo Entonces No me está Recurrido A una amnistía No indulto Porque el indulto Es personal Y es solo Para condenados Y bien Menem aplicó Indultos Indultos A procesar En grados Inconstitucionales Así que los indultos Tendrían patas Muy cortas Pero amnistía Sí Lo que pasa Es que para la amnistía Nuevamente Necesitan De la amnistía Allí hay que luchar Como locos Sobre esos 21 diputados Que no son Ni peronistas Ni de todo Por el cambio Es solo Que puedo Bloquearon La reforma De la justicia Parece que también Tienen bloqueado La reforma De la ley Del procurador General Deberían Trabajar Mucho Sobre ellos Mucha gente Trabajó Porque entre los Trabajos De esos grupos Se mandaron Las direcciones De mail Y las fotos De todos Esos 21 Entre los cuales Están los diputados De Córdoba Que ya no se doblegaron Por el tipo De la riqueza Ya no se doblegaron Con los Comunicados Es decir Están muy doblados Esos Parece ser Que lo tienen De rodillas Aquí con los fondos Lo manejan fácil Entre los cuales Están también Los de Los de ¿Cómo se llama? El ex ministro De economía Que es muy zigzagueante Y que tiene funcionar En nuestro señor gobierno Roberto Lavaña Roberto Lavaña Según el momento Pero al final Nos acompaña Para jubilaciones También nos acompañó Graciela Camaña Fue la que avaló Los de Bruglia Bertuzzi Castelli Lo digo con todas las palabras Si yo no hubiese rotado No hubiese pasado Todo ese proceso Y eso fue Absolutamente Capitaneado Por Lavaña Que es el jefe Que son 7-8 Pero suficientes Y que zigzaguean Como les digo Entonces sobre eso Hay que trabajar Con todo No vaya a ser Que hablando De que hay que olvidar Y todo el cuento chino Este Puedan apoyar Una ley de amnistía Sería una tragedia Igual tendría patas cortas Y les explico por qué El artículo 36 Que corró la reforma De 94 La cual fue crítico Pero que tiene Algunas cosas buenas Que se conoce Como de la defensa Cláusula De la defensa De la democracia Asimila Delito de corrupción Con los delitos De lesa humanidad Por lo tanto Ya ha habido Un fallo De la Cámara De casación penal Ahí votó Gustavo Hornos Entre otros Declarando La imprescriptibilidad Y la No posibilidad De indulto Ni de amnistía De delitos De corrupción Por eso Que prescribiese Delitos Declarados En instancias Con lo cual También tendría Patas cortas Pero Mientras tanto Nos vamos a ver Como en la época Del campo ¿No se acuerda? Cuando Taquiápe El gran asesino Y salió Vivito y coleando Muy contento Con esa amnistía Vergonzosa Que fue el tema En fin Eso me da Muchísimo miedo Muchísimo miedo Porque sé Que son capaces De hacerlo Como también Las amenazas No sé Lo que son capaces De hacer Para amenazar Y no obligar Voluntar Yo lo viví Ustedes lo saben Y van a hacerlo De nuevo Sin lugar a dudas Estemos preparados Doctor Zapsay Muchísimas gracias Presidente Marola Hola ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Marolda Ya está Ya está arquitecto Hola Ahora sí Hola Tengo Tengo audio Por favor Sí Sí Se escucha Se escucha bien Se escucha bien Perfecto Muchas gracias Bueno Primero agradecerle A Daniel Zapsay Que hoy nos acompañe En estos días Que son siempre complejos Por los fines de año Y las obligaciones Para nosotros Tenerlo hoy acá Ha sido un privilegio Es un cierre De año Con las reflexiones Que estamos escuchando Y que estamos viviendo Yo quisiera poder resumir Quizás en nombre De todos mis consocios Con muy poquitas palabras Lo que yo defino como Su militancia Por la verdad Que es tan difícil En nuestro país Encontrar el coraje Y la 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 claridad A través del tiempo Con la verdad Y gracias por acompañarnos Hoy una vez más Muchas gracias Gracias a ustedes Me conmueve muchísimo Su par Muchas gracias Daniel Estupenda Tu disertación Felicitaciones Daniel Muchas gracias Gracias por visitarnos Excelente Clarísimo Muchas gracias 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 Clara Muchas gracias Ahora deberíamos Llegar Marolda Seguimos ahora Seguimos ahora Entonces con Nuestro saludo De cumpleaños Le pedimos Eduardo Casap Que por favor Nos pueda acompañar Con su testimonio De este día Por favor Gracias Presidente Alejandro Amigos todos En el Rotary Club De Buenos Aires Hoy Tenemos Los cumpleaños De los En el mes De diciembre Alfredo Gussi Carlos Grimaldi Juan Carlos Casani Carlos Alfaro Claudia Néstor Weinstein José Puricelli Silvio Tati Nicolás Rubur Alberto Molinari José Urtubey Don Magariños Giuseppe Manso José Milei José Siaba Serrate Mauricio Dino Miguel Maxwell Guillermo González Rosas Víctor Pérez Raúl Palacio Guillermo Can En este distinguidísimo Grupo de consocios El menor De todos ellos Es José Urtubey Con 45 años Y el mayor Es Víctor Pérez Cinco Un cariñoso Recuerdo Para Víctor Que cuando yo Empecé mi carrera De medicina Estaba entre Hepatólogo Él es quizá el padre De la hepatología En Argentina El decano De este mes Y Él ya tenía Su libro El hígado De Víctor Pérez Que era un libro De referencia Nacional E internacional E internacional En ese momento Luego de un estudio Sesudo Y en relación A nuestra Nuestro mito urbano De que Los consocios Más frecuentes En nuestro club Son los médicos Y los abogados Hemos hecho Hemos hecho un estudio Profundo Fase 3 De la constitución De especialidades De este grupo De diciembre Y encontramos Algunas discordancias Que queremos compartir Encontramos 6 médicos 3 abogados 2 economistas 2 embajadores 1 arquitecto Y 1 contador público El otro grupo Que sería El de Empresarios Porque hay varios Empresarios Que están como Empresas de Petróleo De Laboratorios Farmacéuticos Del acero Etcétera Agrupé A los empresarios En sus distintas Vertientes Y son 6 O sea que En base a esta Pequeña muestra Deberíamos considerar Que El podio Para las Distintas Especialidades Debería ser Entre médicos Y empresarios La posibilidad De error De este estudio Está relacionado Con el hecho De que Las clasificaciones A veces No corresponden Con la especialidad De base De nuestro Consocio Por lo cual Algún Por ejemplo Abogado Podría ser Empresario Así que Este es el Margen de error Que manifestamos Esto es todo Le deseamos A nuestros Consocios En sus diferentes Áreas Que sabemos Que son Verdaderos Líderes Una felicitación A todos Ustedes Muy feliz Cumpleaños Y queda Ahora El podio En manos De nuestro Secretario Juan Javier Negri Muchas gracias A todos Y nuevamente En nombre De compañerismo Feliz cumpleaños Querido Eduardo El secretario Rehusa Hacerse cargo Del podio Y se lo pasa Al presidente Que tiene que hacer Su brindis De fin de año Que estamos todos Esperando ansiosamente Porque tenemos La garganta Seca Y las esperanzas Abiertas Ese es el tema Bueno Queridos amigos Les voy a tomar Muy poquito tiempo Para hacer Un pequeño Resumen No resumen del año Sino una especie De Debes y haberes Yo voy a dejar Los debes Y me voy a dedicar Nada más que a los haberes Porque hemos pasado Un año Muy duro Muy complejo A nivel mundial Y a nivel país Pero que curiosamente En nuestro club No nos ha afectado Yo diría Tanto Hemos perdido El placer De reunirnos De encontrarnos De abrazarnos De saludarnos Pero La salud Nos ha acompañado Generalmente En todos los casos Y podemos ir cerrando Un 2020 Digamos Con algunas cosas Que han sido Notables Para nosotros Yo me refiero A nuestro apoyo A las acciones En salud Y a nuestro apoyo En lo que hace La educación Y estamos también Trabajando ahora también Con todo el tema De tratar De analizar Qué podemos mejorar En nuestro club Son cosas Que podemos rescatar Como positivas De un año Tan hostil Tan complejo Y yo eso Y eso lo celebro Cerrando este año Y teniéndome A mí como presidente En este año Tan particular En nuestros 101 años De vida Entonces Para el 21 Que es el que viene Y es el que vamos a celebrar hoy Bueno Que nos acompañen Básicamente La esperanza ¿No? No perder la esperanza De que Con tamaña grieta No puedan existir puentes Tenemos que tratar De trabajar Sobre los puentes Que nos permitan Encontrarnos Para el 2021 Y precisamente Eso es lo que Quisiera hoy Celebrar con ustedes Es que tengamos Salud Tengamos unión Tengamos armonía Y mantengamos La alegría De podernos encontrar Que curiosamente Ahora es más que antes Tenemos un nivel De comunicación Fantástico Ya no hay veranos Ya no hay horarios Estamos siempre Llegando Hablándonos Tocándonos Compartiendo inquietudes Y llevándolas adelante Para todos Un enorme abrazo Con esperanza De que el próximo año Podamos realmente Estar más tranquilos En materia de salud Y podamos Volver a nuestros Queridos almuerzos Y mientras tanto Nuevamente les reitero Un gran abrazo Y muchas gracias Por seguir juntos En Rotary En este remanso De actividad Y de esperanza A no perderlas Muchas gracias